... Desde el 17 de junio, este inmenso almacén situado en Pinto, Madrid... ...ha sido un hervidero de camiones, palés, carretillas elevadoras y alimentos... ...muchos alimentos. Todo este movimiento tiene un porqué. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...ha presentado el Plan de Ayuda Alimentaria a Personas Vulnerables... ...para el 2013, dividido en tres fases. Se divide en fases para que también las entidades tengan capacidad... ...de poder distribuir los alimentos a los beneficiarios... ...porque si recibiéramos todos los alimentos en una única fase... ...ahora al principio, pues lógicamente eso... ...habría problemas de capacitación de los propios almacenes... ...es decir, de capacidad para poder guardar y custodiar y repartir esos alimentos. Para este año y teniendo en cuenta la complicada situación económica... ...de muchas familias, se ha reforzado el plan con respecto al año anterior. Este año se repartirán más de 80 millones de kilos de alimentos... ...13 millones más que en el plan de 2012. El año pasado se amplió la gama de productos a legumbres, aceite de oliva... ...conservas de pescado, zumos, fruta en conserva y alimentos infantiles. Para llegar a todas las personas que necesitan estos alimentos... ...es importante contar con una buena estrategia... ...y es el Fondo Español de Garantía Agraria... ...el encargado de repartir responsabilidades. El FEGA designa organizaciones para que después en nuestro país... ...sean los que distribuyan a entidades benéficas los alimentos... ...y en este caso, este año ha seleccionado dos organizaciones... ...que es Banco de Alimentos y a Cruz Roja Española. De este modo, a Cruz Roja Española le tocará repartir... ...aproximadamente 40 millones de kilos de alimentos... ...y por este centro en Madrid pasarán cerca de 8 millones de kilos. Desde aquí se ponen en contacto con más de 300 entidades... ...que a su vez reparten los alimentos entre los usuarios. Yo personalmente soy la que hablo con todas las entidades... ...y es con las que quedo para poder coordinar un día... ...y un horario de entrega para que se quede todo distribuido... ...dentro de la fecha que tenemos para la entrega. Y la suya es una llamada que las entidades agradecen mucho. Bueno, hay gente que hasta se pone a llorar en el momento que les llamo... ...para decirles que ya tenemos el plan de ayuda para podérselo dar. A partir del 8 de julio, cuando se dé por terminada la fase de recepción... ...y comience la fase de reparto a entidades... ...el teléfono de Ana echará humo para alegría de todos.